Hola gente, ¿cómo andan? Estamos de nuevo video para el canal Y bueno, estamos acá en la trilla de girasol Como vieron en el capítulo anterior Ahí lo arrancamos con Luisito El CEO acomodó la casilla ya y está viniendo Así que, bueno gente El rojo se tuvo que ir No nos está acompañando ahora mismo Pero Nosotros calculo que vamos a poder No sé si está viniendo mucho o no Nunca trillé girasol en la vida real Así que no sé si esto es mucho rinde O poco rinde Un 1300 kilos más o menos En este tirón, yo calculo que está rindiendo bastante Pero como dije, nunca trillé girasol en la vida real Así que no sé más o menos el rinde Pero bueno, ahí vamos Ahí viene el Maxi y el Ceba con los tratores Así que vemos Si no rinde mucho con la tolva del Ceba Ya vamos a andar bien y al Maxi lo vamos a poner al camión Y si no, bueno Vamos a estar metas a tolvia Y nosotros también vamos a ir a los camiones Así que bueno gente Espero que les esté gustando la serie Comenten qué les va pareciendo Y qué quieren que hagamos para próximamente Y qué les parecieron los nuevos integrantes Así que bueno gente En un rato nos vemos Y bueno, ahora nos vamos a meter patas en el gira soleste Bueno gente, acá estamos en otro día Ya empecé la presentación ayer Así que ahora vamos a seguir Estamos con el Ceba y el Maxi El Maxi va a tolvia Y bueno, talceo que va a andar los 9000 Hasta que entre Luisito Que está teniendo un problema o no Luisito Sí Así que bueno Maxi, escuchame ¿Qué pasó? Agarrate, probá Agarrar el Deus Y si se te va quedando Fijate si se te queda Agarrate el Senelo Ah, eso Como ven abajo a la derecha Pusimos el mod del Rea Ya que mucha gente me lo dijo Pero boludo Acá no va la lanza Sí, no sé por qué la engancho ahí Dejala en el Sanelo No, atrás de la tolva, enganchala Sí, pero dejala en el Sanelo Y después la venimos a buscar de última con la chata Engancho atrás del Sanelo, la mierda Sí, sí, para no perderla Así que bueno gente Estamos acá tomando unos mates Ahora vamos a arrancar Dale Ceba, ¿qué haces? Porque tenía que dar vuelta a la... Voy a arrancar que yo de verdad descanso Bueno Me brayamos Pero como se hace todo ¿Y qué? ¿Cómo andan las máquinas? ¿Cuál? Se me está laillando un poco Así que no sé que puede ser gente Pero ahora cuando... ¿Viste? No era lo que decía Luisito Vamos tomando unos mates Sí, vamos Vamos tomando unos mates Margo Bueno, 10 minutos Margo Es poco, boludo Yo trillé y es muy poco Espere que entre, para que se doy Manda buscar un gran trinzanelo más y... ¿Dónde lo hacés? No, no No, no ¿El lego o el trinzanelo? Eh, traete el lego y probá Bueno Vamos, si se te queda mucho Traete el ensanelo Yo le diría que se traiga primero el ensanelo Porque... Tiene más capacidad Y somos dos máquinas No, no A qué paja es ir, maquinista, boludo? Se va a deslachar la lancha que la tenía traga con todos, si no va a venir a los actos. Espero que la lleve, boludo. Cuando yo entre, si querés... La vamos a cagar perdiéndose. Espero que la lancha trae al dedo, boludo. Esa lancha tiene que quitar la camioneta, no sé qué hace. Se va lo después. Pero Marquito, no sé si sabías, pero sí te pasa. Sí, pero no sé. Bueno, pero demostraste lo contrario. Pero bueno, ¿qué te pasa? Se ve un pingo para acá. No, no, no. ¿Me viene el borbillo? ¿Viste la cabina? Se ve nada, boludo. Ahí vamos. Sí, más oscuro. Mirá, va a 14 vacíos. No. Sí, lo que pasa es que como ahora vieron, tenemos el molde. Enterrarse. Se entierran las máquinas en el campo, ya. El molde real. ¿Qué se llama? Real Added Vehicle Realístico. Sí, ese. No, no es una porquería porque te la resimula, boludo. Eh, estuve mirando los pocos comentarios y en el directo y todo. Y mucha gente me decía que los videos eran muy cortos, así que bueno. Vamos a tener que grabar un poco más seguido y de que se hagan 40 minutos por ahí. No odio todos por acá. Así que bueno, también les quería estar avisando que… Pero no, pero no. El salerito les quedó, por lo menos. No. También les quería estar avisando que voy a estar participando en la serie de Roco, les voy a estar ayudando un par de candidatos. Va a estar participando en Seba, también. No sé si ustedes van a estar participando, muchachos. Sí, sí. Estoy del principio. Ya empezó No como alguien llegó a un cristiano El terror no le tenés por qué decir si tiene que dar cuenta Así que vos lo que te encuentres, esta reciclórica es que acaban de tener la cintura y la laxa Van a tener el canal de Rocco, de pronto llegas ya a la puta Maxi y le ganan patrocinando Porque capaz que se te pones en una caja en tu camino, están pesadísimos Pero mal que nosotros andamos con la doble El panelo se lavanca El panelo se lavanca El panelo se lavanca El panelo se lavanca Esto ya está el 05 Entonces como ves, ya va muy bien, esta máquina y ya lo he quitado, lo voy a comienzar en el puerto y ya lo he quitado 7300 a la 27 veces y ahora después ahí abajo tenemos la capacidad de la toma el puerto a la 36 y ahí tenemos la reputación y lo tendrán acá con un minuto y ahora en esta máquina y ya lo he quitado y ya lo he quitado esta hora tiene 21 horas y esta tiene 6 horas y bueno se liquida rápido con dos máquinas se liquida muy rápido si boludo si te lo hice con el integrante que falló acá en dos patadas boludo con esta máquina y ya en otra patada ahora te voy a decir la velocidad que voy ahora cuando lleguemos allá a la punta gente voy a parar el carro de ayer así le hago un poco de mantenimiento a la máquina a la plataforma y ya está y ya está porque esta plataforma no se toca desde que hicimos el primer maíz así que bueno dale Maxi Seba vamos a parar allá mi carro de ayer ahora cuando lleguemos allá si es un punto de mantenimiento eh Maxi tenés que emparejar ¿sabías? bueno bueno es la primera vez que va a coronar con todos los 2 ejes así que tenés paciencia así que yo también y te olvidaba de lo más piola bueno bueno tenés paciencia después bueno eh nada si fuese yo me estaría cagando puteada voy con mi muy bien cuando lleguemos allá a la punta tengo que cargar azoy porque bueno tengo muy poco azoy tengo para Maxi para para compiteala más vale si compite si no pasa nada acá en este campo son camiones nuestros compitea entra el problema es cuando pedimos camiones cuando pedimos camiones hay que ir tranquilo pero cuando quito eh se supone que corta el chorro cuando este listo va a salir si así que bueno gente esperemos que les este gustando voy a tratar de hacer un video un poco más largo el BASKICAM lo tengo limitado a 10 minutos porque bueno no es lo original pero ya ya lo voy a deslimitar tengo ahí para ponerle el crack no sé si ya no voy a poder grabar más y bueno ahora cuando le estemos haciendo mantenimiento a la maquinaria y echándole gaso y volvemos gente bueno gente acá bueno el seba ya hizo mantenimiento y ya salió para allá ya cargó azoy y bueno acá estoy yo haciéndole mantenimiento a la plataforma la NAE la NAE como diría el Jonas la NAE bueno estoy acá haciéndole mantenimiento estoy cambiándole algunas cadenas que bueno están media gastadas ya y no traga como debía de tragada la máquina parecería que está todo bien a la máquina no hay que tocarle nada solamente el cabezal así que bueno acá vino el Masi también a ayudarme EW me está fallando el pateador el que? me está fallando el pateador traela nomás y lo miramos si la miraste recién que hiciste? no porque no me imaginé que tenía ese problema boludo acá te jodí yo acá le estoy cambiando le cambié mitad de plataforma a la cadena ahora me falta revisar la otra mitad pero calculo que va a estar bien de cadena a la plataforma de plataforma a la cadena en la que ve y bueno allá está el tanque de azoy así que ahora voy ahí a cargar el azoy pues ya nos cargué y bueno ahora en un ratito seguimos gente termina me descalgo? no se va acá arriba oh me vengo adri el faraón si ve que estoy viajando si ve que estoy viajando dos porque estoy emparejando con el pateador muy bien y bueno ahí venimos echando y la máxima trama es nosotros te estoy dando unas clases de pateador ya después le apagamos a la máquina y al alcohol ya y ahora es más que llegar en ploleas y le cargamos en el bar ya que se acordaba ante la rueda adelante a la parte de la plataforma y vamos y nada como tú vas a ir acá ahora yo digo así competir atrás primero ya mantiene ahí y se anda en el bar va a ser el parque de nuevo dentro de la porrea no se me hace falta no se me hace falta no se me hace falta eso te lo hace 4 o 5 años no se me hace falta ah loco no se me ha dado sin usted hablando estoy concentrado te cuento en serio te concentras yo voy tomando mate en la guerra ni en el juego yo voy tomando mate en la guerra voy a hacer algo este es lo mismo si, y yo voy bueno el entorno es poco fíjense yo tomaba mate en la guerra si ponía el trato derecho y la va a dar por su dinero la mierda si de buena gente esto y al tratar de empezar se vieron a matar a pular el mar si no pular o sea de gran a una banda esta burdo bueno, salimos y estoy metiendo la vuelta eso pasa, viste con unas tracas que le ponen abajo los arcos va aprendiendo, va aprendiendo no lo digas así porque en 2 minutos lo voy a tener que descargar de vuelta no hace falta que te diga bueno gente, esperemos que le estoy gustando la serie ojalá le estoy gustando flashe que habías cortado ya estaba sacándolo un poco bueno gente llegamos nomás la verdad que no sé si está rindiendo o vos que decís o vos que está más informado con el girasol no, no está rindiendo mucho o sea, está rindiendo mucho pero el serial en sí es poco rendidor ah, bien o sea, este lote en sí está rindiendo mucho claro, sí tiene potencial pero lo que la caga es el tipo de serial claro, claro imaginate si esto fuera maíz, no andaríamos a las corridas si si, ya andamos a las pisteadas, sí imaginate como ahí pero bueno, ahí estamos esperando que siga una Luisito también que tendría un problema técnico ahí con el compu escucha Maxi, echó el de primero al de... al de 40 cuál sería... ah, sí él le estaba echando no, le estaba echando a uno nos vemos 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 Bueno, me fui con el Seba a buscar la camioneta, pero bueno, ahí el camión quedó encajadísimo en la jureta, así que bueno, vamos a ver cómo podemos tirar, a ver, a ver si me cae el chanero, ¡ay, casi está pegado! ¡Qué chica fascinante! ¡Pero aquí tiró de adelante! ¡Pero aquí tiró de adelante! ¡Bien, gracias! ¡Ganelo vieja, hermano! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ir volviendo Díganme si quieren más videos así largo como este Para cobrar como menos Una media hora por ahí los videos Para hacer videos más largos ya que mucha gente lo pidió Como la mía Díganme si quieren más videos así largo como este Más o menos orden en el club Claro, no hay que saque la música y que hable más Pero bueno, no hay mucho tema como para hablar Así que vamos a ir con un tanto más o menos lo que vamos pasando Las películas y todo lo que vamos teniendo Porque son más finalizadas, son de las películas Y bueno Más adelante vamos a ver si podemos Tener un par de volviendo ya los caras a este ¿Ya pediste las de volviendo vos me llevo o no? Sí, pero Es que no creo que una semana que llegaba No me acuerdo de dónde venían Yo pedí las cuatro puntas Sí, las cuatro puntas Y me llevan mañana Así que ya dentro de poco vamos a estar poniendo cuatro puntas Pero se las vamos a poner cuando le pongamos las de volviendo Que entonces ya Un cambio fiel o no Créate que sí Así que bueno gente También estuvimos mirando estancias Esta que está acá por ejemplo La estuvimos mirando No nos convenció mucho por el tema de que Tienes que armarnos nuestra propia estancia Me gustaría buscar una estancia que ya esté armada de por sí Porque no tenemos tanta suma de plata No tenemos mucha plata como para comprar galpón Y comprar un chilo Y trasladar todo el cereal Entonces ya queremos comprar una estancia Que venga instalada Y de a poco ir modificándola Como hicimos con la estancia que estamos ahora Estamos buscando otra estancia Por el tema de espacio Más que nada Pero bueno por el momento Nos vamos a quedar en esta Vamos a estar medio ajustados Porque en el momento esta es la que va Así que bueno gente Así que ahora que nos llevamos el campo allá Y si vamos presionando Sigo Pero que bueno Como somos tres personas No podemos estar haciendo 40 cosas a la vez Y tenemos que ir haciendo de a poco Así que bueno Bueno gente Ahí venimos Ya avanzamos bastante Porque para allá no se ve nada Ahí ya hicimos todo el tirón de la derecha De la izquierda digo Hicimos la cabecera ahí con el Seiba Así ya podemos pegar la vuelta bien en este tirón Y bueno El Masi anda por allá Y bueno Son las 7 de la tarde Así que vamos a parar No se A comer unas masitas Vamos a parar a comer algo Y a seguir A prender fuego Así nos hacemos la estancia Claro Después a las 9 por ahí Vamos a parar a comer Y después de comer Si no hay mucha humedad Si el campo está listo para seguir Vamos a seguir Porque no queremos que se nos destaquen las máquinas Ahora que tenemos el modo de barro Digamos el modo de De las cosas realistas en el campo Vamos a ver Porque también tenemos el modo de la humedad puesto Y no queremos que se nos encaje en las máquinas Porque más de noche Más humedad hay en el campo Y se te van a engajar seguro Así que si el campo Tal y de modo van a seguir Vamos a seguir Si no bueno Vamos a tener que Esperar hasta mañana Bien temprano Pero yo calculo que vamos a poder seguir Y vos que decís Y que aparte tenemos Para mi si Nos da la humedad Igual el girasol es muy de De grano seco Si aparte tenemos doble tracción Y tuvo manchas Y vamos a poder andar bien Con tal vez que no se nos entierra la máquina Y doblemos bien Y andemos bien Ahí en el máximo Que más de segundos más Este manzanelito boludo Que tiene tres siglos De última El sanero lo tiramos con el dedo Vamos a ver a dos Y listo también Más sinido De alguna manera Estamos en los camiones boludo Los camiones pelotudos Los camiones pelotudos Somos nosotros los camiones Marda no vas a buscar mate Lo pusimos ahí adentro del campo Nomás porque se nos hace más cómodo Antes de salir con la tolva De más cómodo Dejarlo dentro del campo Más en la parte de después Tiene que salir más que atrás Y un kilómetro Y un kilómetro Para salir con la tolva De ese campo Así que Vamos tranquilo más Que si tiene un ratito Ya vimos gente Bueno gente Acá le decimos que hizo salir Y no salió Ni el mío Ahora que va a dormir Le encajado Así que Vamos a Sin Lo que pasa es que Se cozan boludo Para que tiro yo también Se caga todo el leucinio Y nosotros Nosotros sonriendo Como condenados Acá Gracias Si es la vístima Ahí sigue Eso sí que va a ser Otro Ahora te llevo Ahora te llevo Ah sí Llevatelo Bueno Ahí nos sacamos Vamos a bajarle Acá Porque seguramente Vamos a sacar caña Después Ahí el mazo Se va a ir En el camión Y bueno Son las 7 y 20 Así que vamos a parar Con unas masitas Y después seguimos Bueno muchachos Recién terminamos De comer lechón Acá La verdad El Seba se la jugó Un re lechonzazo Se hizo Y bueno Son las Espérenme que miro Las 10 y 34 Recién acabamos De terminar de comer ¿Cómo está la humedad? La estuviste mirando ¿Vos Seba? No la verdad Que ni la medí No Si me dijiste Ni la medí Bueno Ahora medimos la humedad Y Ahora les cuento Qué onda gente Bueno gente La humedad Acá nos dio bien Así que vamos A seguir cosechando De noche nomás Se va a complicar Un poco Pero bueno Vamos Ahora mismo Estamos yo y el Seba Porque bueno Acá comimos el lechoncito Y el Maggi Se tuvo que ir Si Le agarró una escompostura Se tuvo que ir El negro Acá no hay inodoro Entonces A la casa Se fue nomás Lo llevamos con la camioneta Y ahí ya enganchamos La camioneta con la casilla Porque bueno Por si las dudas No se sabe Como que está Contrar la ruta Por si tenemos que picar Claro Así que bueno gente Vamos a seguir Y el Seba Se va a agarrar El Sanelo Y vamos a hacer Dos solamente cosechando Así que ahora Se va a hacer un poco Más lento Pero bueno El 113 está lleno Pero como subió Ah Quiero sacarlo Se reenterró Como subió un poco La humedad Quedó patinando En el campo Y bueno No sé si lo sacaremos Mañana Ya tenemos otro Cachate Cachate la enterradita Taco que se pegó Si Más o menos No pero igual Parece que no está enterrado Pero Mamá Patina en la banda No quiere salir O sea la humedad Subió Eso que tiene Eso que tiene Pantanera Con la máquina Andamos de sobra Porque tenemos Doble tracción Pero bueno gente Allí va quedando La máquina Toda sucia Esa por el momento No la vamos a estar Utilizando Ya que bueno Vamos a utilizar La máquina más nueva La más grande Así que bueno gente Vamos a comenzar Con la trilla Nocturna ¿Primero sacamos el debo O vamos a terminar? No no Vamos a seguir Al final Vamos a sacar los camiones Pues si no Si no No se te ama La trilla Muchachos Así que bueno Ahora en un ratito Porque estemos cosechando Así que bueno Bueno gente Nos venimos cosechando Girasol de noche No más Creo que es la primera vez En el canal Que se cosecha de noche No había agarrado La nochecita en el marín Pero no de noche noche Así que bueno En el seba La primera vez Que se cosecha de noche La verdad que Un lujo Un lujo la verdad Casi llenito Estaba Y bueno Ahí andamos Vaciamos No más gente Y bueno Mirá Miren como refleja La cubre La locura Todo el equipo Con las luces Prendía Una verdadera locura Gente Estamos haciendo Este pedazo Que quedó Y ya después Nos metemos En la chichada larga Así que bueno gente Voy a estar dejando Por acá El video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Chau chau